Hubo un grupo de vecinos autoconvocados de la comunidad, pertenecientes a distintas ramas de profesiones, a más de casa, profesionales, distintos rubros, que se vieron motivados y movilizados a tratar de dar una respuesta a la problemática. De las adicciones, en principio, esa fue la motivación principal y nos fueron a ver a la comunidad terapéutica de Belville. Yo soy de Nazaret, pertenezco a la asociación Nazaret, somos un centro de rehabilitación de adicciones que tiene 30 años de trayectoria y la casa central es de acá, de Cañada de Gómez. Nos especializamos en lo que es prevención de adicciones sin trabajar específicamente en la adicción o con la droga, es una pérdida de tiempo interesante. Es un desafío muy grande porque hacer prevención o asistencia en adicciones nos obliga a trabajar la cuestión humana y la transferencia. Y esa es precisamente la beta en donde hemos hecho este proyecto de prevención acá en Cruz Alta, que, bueno, en el final del camino, el grupo que es de autoconvocados en un inicio se termina constituyendo como agente preventor de adicciones APA Cruz Alta, que es un poquito la réplica de lo que es APA de Montevuey y APA de Justiniano Posse. Se ha replicado este proceso en base a la formación de preventores. En este caso lo iniciamos desde la asociación Nazaret. Yo pertenezco a la casa de Belville, como le decía recién, la casa de Córdoba, capital, que son dos de 18 casas que posee nuestra asociación. La temática de hoy corresponde a una de las últimas del proceso de formación de preventores. Como yo le decía, hace seis meses que estamos en esto, en un ida y vuelta de teoría y práctica. Ya se han llevado adelante algunas acciones concretas en lo que tiene que ver a la prevención de las adicciones, que tiene que ver con programas de promoción de ciertos factores de protección a nivel social orientados sobre todo a las niñas, que es el ámbito, la etapa etaria va a ir a la redundancia, en donde se ve el mayor de los efectos devastadores de esta enfermedad, que en definitiva termina al final del camino en consumo problemático de sustancias. El proceso es larguísimo. El proceso de anclaje de la enfermedad es larguísimo. Inicia en la etapa de la infancia. O sea, a ver, las personas tenemos dos memorias, una consciente y la otra inconsciente. En la etapa de memoria inconsciente, que se empieza a adquirir desde que estamos en la panza de mamá, muchas veces desde ahí empieza el proceso de esto de transitar factores de riesgo que al final terminan en consumo. Hasta hace pocos años ingresamos a nuestra comunidad de gente más o menos de mirada, 42, 30, 25, 20. Hoy es un desafío enorme trabajar en adicciones porque se ve muy, muy, muy mucho, se ha incrementado muy mucho el ingreso de niños, 10, 11 y 12 años, ya con policonsumo. Eso nos obliga a resignificar los procesos de prevención. Y eso es lo que estamos fortaleciendo acá, hoy, en APA. Estamos terminando el proceso de formación intensiva de preventores. Después es un camino constante que no termina nunca. ¿Por qué? Porque la adicción responde siempre a factores sociológicos. Y si hay algo que cambia, son las ideas de las personas y la dinámica de los grupos en una sociedad. Y hay que estar a la altura de las circunstancias, siempre en lo que tiene que ver con los factores de riesgo. Que sobre todo hoy, el principal es la desconexión en cuanto a la comunicación entre los referentes y los que están más desprotegidos, llámese niños en este caso, que es lo que más nos está preocupando hoy en día. En cuanto a las distintas actividades, puntualmente, ¿qué es lo que van a realizar aquí los agentes preventores? Siempre es promoción de valores. A ver, siempre es promoción de valores, trabajar en lo humano, en la comunicación, en la transferencia inclaudicable de los mismos mensajes. No estereotipados, pero con un solo discurso. Que no dé lugar a pensar que una cosa tal vez no sea tan grave si es que la hago en determinadas circunstancias. Siempre es grave, todos sabemos lo que está mal y lo que está bien. La reincidencia en tratar de hacer entender que algo que está mal no sería tan malo en determinadas circunstancias, bueno, eso es mortal para nuestros niños. A ver, la trayectoria de la prevención se va a dar siempre en este sentido. Un mensaje claro, concreto, contundente, coherente y sostenido en el tiempo. Con diversas herramientas que van desde una charla informal hasta un programa de radio o un taller de formación de oficios. Lo vamos a ir construyendo en el tiempo. La idea siempre, lo fundamental, es dar un mensaje esperanzador, pero realista. La situación del consumo de sustancias problemáticas es tan grave acá como en un barrio periférico de la ciudad de Belville, Villa María o Córdoba. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con la cantidad o el tipo de sustancias que se consuman, sino con el nivel de disociación de los ámbitos de convivencia que se produce. Muchas veces en una comunidad pequeña, con poco que exista de consumo de drogas, que no existe poco acá, pero con poco que exista, se destroza todo el tejido social. ¿Por qué? Porque somos tan conocidos y es tan tabú que nadie habla claramente sobre lo que hay que hacer, pero sin embargo, subterfugiamente hay un discurso paralelo que arruina la calidad de la convivencia. Entonces, a mí no me importa si se consume mucho o poco. Lo que realmente a mí me permite medir el nivel de gravedad del problema del consumo es cuando no se puede hablar con claridad y con la verdad. No pasa nada con decir la verdad. Nos permite tomar una decisión y un bando, si se quiere. En prevención la cosa para nosotros en Nazaret siempre estuvo muy clara. A ver, el que está del lado de la prevención, del sustento de la vida, del soporte vital, del respeto, fantástico. El que no respeta todo eso está del lado del que vende. Porque aún sabiendo que está mal, no ejercemos ningún tipo de acción para evitarlo. Entonces solamente favorecemos al que vende. Nosotros en la venda, en esas cuestiones, no nos metemos nunca, jamás, porque no nos corresponde. Nosotros trabajamos en reducir la demanda, si se quiere. Y no digo que hay que salir a cortuna acá, yo nos vamos a la autopista y cortamos la autopista, cortamos acá la ruta. No, 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 no. Puertas adentro, en mi casa, el código es mío. Ahora, si mi código tiene que ver con lo que hay de la puerta para afuera, eso quiere decir que la calle se te metió a tu casa y quizás no haya vuelta atrás.